¡Hola amiguitos! Les hablaré sobre el cambio climático y cómo podemos ayudar al planeta. El planeta Tierra, a través de la atmósfera, captura parte del calor que proviene del Sol, haciendo que el planeta no se congela. A este proceso se le conoce como efecto invernadero. El uso excesivo de combustibles y el uso de agroquímicos aumentan los gases del efecto invernadero en la atmósfera, elevando la temperatura de la Tierra. A esto se le conoce como el calentamiento global, y a la suma de alteraciones producidas por el calentamiento global se le conoce como cambio climático. Una pequeña fracción en el cambio de la temperatura de la Tierra es suficiente para que se generen grandes cambios climáticos, como lo son las modificaciones al ciclo hidrológico, el cual se intensificaría generando frecuentes e intensas precipitaciones en algunas regiones y prolongadas sequías y motas. El cambio climático es una consecuencia de cómo el ser humano lleva a cabo su desarrollo emitiendo gases de efecto invernadero. Te interesa saber cómo podemos ayudar al planeta, comprometiéndonos juntos a cambiar nuestro estilo de vida y empleando nuestra inteligencia para desarrollar soluciones en beneficio del planeta. Existen cinco procesos de generación de energías naturales. Por ejemplo, utilizando recursos como el agua, energía hídrica, el viento, energía eólica, el calor de la Tierra, energía térmica, El movimiento de los océanos, energía mareomotriz Y el sol, energía solar Estas energías se conocen como energías renovables y pueden ser empleadas una y otra vez. El Departamento del Interior de los Estados Unidos y la Fundación Natura se han unido para aprovechar en Panamá la energía que proviene del sol para implementarla en el Parque Natural Metropolitano de la Ciudad de Panamá y el Parque Nacional General de División Omar Torrijos Herrera, en la provincia de Cocle. A través de sistemas fotovoltaicos, que por medio de paneles especiales reciben la radiación solar en un proceso en que las partículas energéticas, llamadas fotones, reaccionan para formar un circuito de energía. Este sistema hace posible el funcionamiento autónomo de muchos equipos domésticos. Existen dos tipos básicos de instalaciones. En primer lugar están las estaciones aisladas de la energía eléctrica comercial, la cual es utilizada en lugares remotos al estar lejos de las redes eléctricas, como es el caso del sistema instalado en el Parque Nacional General de División Omar Torrijos Herrera. Otro tipo de instalaciones son los sistemas interconectados a la red, para lo cual la energía solar transformada es empleada en las instalaciones y el excedente se inyecta a la red comercial. Con tu ayuda podemos hacer que el planeta sea un mejor lugar para vivir.